José Luis López Monroy, mejor conocido como Parejita López, se volvió centro de atención de los televidentes durante su participación en el reality Hexatlón México, que inició su tercera temporada a mediados de agosto del año pasado. Tras su salida del reality de televisión azteca, el exfutbolista ha aprovechado para pasar tiempo con su novia Juliana Peniche y se dejó ver con ella muy feliz en la playa. El deportista estaba en el equipo rojo de los famosos y salió tras seis meses de concurso por una lesión en la espalda. El Parejita López se volvió una estrella del fútbol mexicano cuando entró al equipo Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y consiguió el bicampeonato de universitarios bajo la dirección de Hugo Sánchez. Aunque la mayoría recuerde al Parejita López como un puma de corazón, el deportista debutó en el fútbol mexicano con el equipo de la Franja de Puebla en el año 2000. El Parejita también estuvo en los equipos Monarcas Morelia, Mérida FC, Irapuato, Correcaminos Huat, Tiburones del Veracruz y Venados de Mérida. Con los Pumas, Parejita ganó dos campeonatos de primera división y uno de campeón de campeones. En marzo de 2019, López confirmó que inició una relación con la actriz y conductora Juliana Peniche, con quien fue visto en la alfombra roja de las buenas y en las malas. Ambos resaltaron que se estaban conociendo y que se sentían felices el uno con el otro, aunque explicaron que no les gusta dar muchos detalles sobre su vida privada. Juliana mencionó que se conocieron en la televisión, debido a que ella se encontraba como conductora en Gana Lana de MVS, misma televisora donde Parejita López estaba como analista deportivo en score final. A pesar de que el exfutbolista estuvo varios meses en las filas de Hexatlón aislado de su pareja, el amor de este con Juliana solo se vio fortalecido, ya que a su salida del reality ella lo fue a recibir al aeropuerto de la Ciudad de México. El Parejita López destacó en una emisión de Enamorándonos que cuando vio nuevamente a Peniche solo pudo sonreír y corroboró que ella es el amor de su vida. Después de unos días de su salida de Hexatlón, Parejita López y Juliana Peniche se fueron de vacaciones a Quintana Roo. Juliana ha aprovechado el reencuentro con su novio para presumir en redes sociales su amor. La guapa conductora destacó que esta semana estarán en el Carnaval de Cancún y difundió diversas fotos en las que se les ve muy acaramelados disfrutando de la playa.